Hola YouTube, yo soy Lucho Garram, gracias como siempre por hacer clic en el video. Estoy en Guadalajara, vine de viaje y ayer les hice una pequeña encuesta sobre qué temas quieren que desarrolle más en el canal. El minimalismo obviamente es el principal tema para muchos de ustedes y con eso en mente voy a platicarles hoy sobre algo que me resulta muy evidente. Pero antes de empezar con esto quiero decirles que la mayoría de las fuentes o de las cosas de las que les hablo está nutrido por sus comentarios. Leo todos los comentarios y no es que el 98% contesto a la mayoría de los comentarios y con esto en mente también les quiero decir que hay una constante en una falsa percepción de lo que es el minimalismo tal vez como un concepto erróneo de lo que la gente a veces percibe como minimalismo y tiene que ver con el minimalismo y la pobreza. Y quiero decirles también que obviamente pues hablo de minimalismo porque es algo que practico en mi día a día y en mi vida y en todo lo que hago, pero no considero que yo sea un gurú de minimalismo. Más bien me gusta mucho nutrir mis opiniones con sus comentarios y a veces como guiar la opinión hacia un cierto lado porque técnicamente el minimalismo es vivir simple, con pocas cosas, estar agradecido y seguir depurando en un proceso constante de mejora todos los días para hacer tu vida más ligera, más liviana, más feliz y demás. Entonces ya que les expliqué todo esto y mis fuentes y demás quiero ahondar en esto que les decía sobre la pobreza y el minimalismo que a veces está muy mal entendido a través de la región de Latinoamérica y también de España que el minimalismo sirve para validar tu pobreza, para justificar que tengas pocas cosas y en realidad el minimalismo puede ser tanto bueno como malo. En un aspecto positivo el minimalismo te estaría ayudando a apreciar las cosas que tienes, a estar contento con lo que tienes, a apreciarlo, a estar agradecido con la vida por las pocas o muchas cosas materiales que has recibido en tu vida gracias a tu trabajo, a tu situación en la que naciste, a tu desarrollo, a un montón de cosas, ¿no? Agradecimiento. Y el aspecto negativo sería justificar el minimalismo con la pobreza, el decir que eres minimalista porque eres pobre, el decir que eres minimalista forzosamente porque eres pobre, por las malas decisiones de los gobiernos en tu país, en tu región, en tu ciudad. Pero también creo que es algo muy negativo pensar que el minimalismo es solamente para pobres, que si eres rico vas a tener muchísimas cosas y no vas a necesitar el minimalismo. Que digamos que asociarte con el minimalismo a veces lo percibo en sus comentarios como si fuera una justificación para no aspirar a más cosas. Yo creo, y se los trato de comentar en casi todos los videos, que la mayoría de los conceptos con los que tú te relacionas se manifiestan en tu vida en todos los aspectos. Y eso puede ser metafísica, puede ser psicología, como ustedes quieran verlo, pero en el momento en que tú te asocias con la carencia de cosas en tu vida, entonces eso se manifiesta en todas las cosas en tu vida. Y el minimalismo no va por ahí. El minimalismo va con tener pocas cosas materiales para poder destinar ese dinero a experiencias, a tener una mejor calidad de vida, a ir más allá, a entender conceptos de otra manera, a ver la vida desde un enfoque muy diferente al que nos han hecho creer los medios que solamente eres alguien a partir de tener, que solamente puedes tener el éxito a través del acumulamiento de cosas o del acumulamiento masivo de dinero. En realidad el minimalismo lo que te enseña es a valorar lo que tienes, a ser ligero, a vivir de una manera más simple, más sencilla, sin tanto rebuscamiento, sin tanto exceso, sin tantas ganas de demostrarle al mundo que eres alguien. Pero eso no quiere decir que no puedas buscar la abundancia en tu vida, eso no quiere decir que te tengas que limitar de experiencias, que tu vida tenga que ser triste, aburrida, sin colores, sin diversión, sin amigos, que el minimalismo tampoco tiene que ver con privarte de cosas. Eso es lo que quiero que quede muy claro. El minimalismo no es la privación, el minimalismo es buscar lo esencial para que puedas hacer tu vida mucho más rica, mucho más feliz. El minimalismo no es quedarte solo con las tres camisetas negras que tienes, con los tres pantalones negros que todo el mundo dice que debes de tener. El minimalismo no es quedarte con unas sandalias desgastadas para ser hippie y demostrarle al mundo cuántas o cuán pocas cosas tienes. El minimalismo se trata de vivir ligero, de amar tu vida, de buscar nuevos ángulos para disfrutar más esta experiencia en este plano material. Y también con esto, pues, me gustaría que pensaran que el minimalismo, bueno, en mi caso, ha servido para viajar más, para conectarme más con mi ciudad, con mi familia, con mi pareja, con el mundo en general, porque gracias a eso es que hablo con todos ustedes en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, donde quiera que me vean, hasta Japón llegamos ya. Y eso es una cosa bellísima que seguramente no estaría logrando si hablara de unboxings o de ropa o de tenis, ¿no? Y creo que lo que quiero con este video es plantearles la idea de que no vean en el minimalismo una manera de privarse de cosas, sino una manera de tener más riqueza en su vida, más experiencias, más diversión. Y tiene que ver con algunos comentarios, ya les platicaré, seguramente hoy haré el video al respecto, sobre que el minimalismo se aplica a cualquier edad, en cualquier contexto socioeconómico, cultural, en cualquier condición, con hijos, sin hijos. El minimalismo es, digamos, para todos. Y además, lo que me gusta mucho de eso es que no necesitas tener el libro de Lucho Garram del minimalismo con las 40 reglas estrictas que tienes que seguir, porque en realidad es como muy flexible, se adapta a cada estilo de vida. Y lo que a mí me gusta mucho es no darles como una cátedra de qué se tiene que hacer y qué no para poderte llamar minimalista. Para empezar, a mí no me gusta la etiqueta de minimalismo, pero a mí lo que me gusta es que ustedes exploren, que vean su propia realidad y que a partir de ahí empiecen a cuestionarse sus hábitos de consumo, de percepción del dinero, del éxito, de su relación con ustedes mismos y con su mundo, con su familia, hasta con el trabajo. Siento que el minimalismo es una puerta a muchas otras cosas y no es limitante como el veganismo ni como el Zero Waste. O sea, en el minimalismo, si compras una camiseta, no dejaste de ser minimalista o de empezar a practicar el minimalismo. El minimalismo tampoco se trata de ser un monje franciscano y retirarte de todo, ¿no? Ya les he hablado de eso en otro video que va a salir por acá sobre que la gente piensa que los minimalistas somos los nuevos iluminados. Y tampoco es así. Tampoco el minimalismo va en contra del consumismo, ¿no? Porque el consumismo es una derivación muy prostituida de el capitalismo, que es en realidad el sistema económico que ayuda a la generación de empleos, de riqueza, de desarrollo económico y cultural en muchos países, ¿no? Entonces, tal vez ya me alargué mucho en el video, pero definitivamente lo que quiero es que vean que no solamente se trata de decir soy minimalista, ahora voy a tener tres cosas y de ahí todo lo demás está mal y el quien no lo tenga está... O sea, quien tenga más cosas que yo está mal. Porque nuevamente no es una competencia con otras personas. Ya también les haré ese video. Pero bueno, es... Es que a veces pienso que nos gusta que nos digan qué hacer en vez de cuestionar qué es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que yo quiero sembrar con mi canal. Cuestionamientos. Que ustedes puedan ver más allá de lo que nos han sembrado como modelos en el status quo de lo que hay que hacer para ser alguien, ¿no? Y que no necesariamente necesitas tener ropa de marca, autos de lujo, un closet llenísimo, este... un departamento carísimo. O sea... ¿Cómo les puedo decir? Lo que yo quiero transmitirles que creo que para muchos de ustedes queda claro es la sencillez. Que no tiene que ver con una falsa humildad, sino con ser sobrio en tus decisiones. Y la sobriedad creo que es algo que no alcanzamos a entender todavía como concepto en nuestras culturas. No se trata de ser austero ni de ser... ni de poner una careta de conciencia anticonsumista. Sino en realidad se trata de algo súper interno, súper personal. Es una carrera contigo mismo y sobre cómo algunos conceptos con los que nosotros mismos decidimos identificarnos pueden o no afectar nuestra vida. Yo soy Lucho Garram. Muchas gracias por ver el video. Les voy a cerrar este video con la vista que tengo aquí que a lo mejor está un poco distrayente pero es que es precioso y es que Guadalajara es una ciudad hermosísima de mi México. Pueden ver ahí está la catedral. Como decimos acá en México está Poca Madre. Esta ciudad la amo. Es muy bonita. Y con esto en mente quiero que piensen en abundancia. Piensen en abundancia. Piensen en más cosas. En más experiencias. No en más compras. No en más gasto. Piensen en una vida más rica a partir de mejores momentos. Yo soy Lucho Garram. Nos vemos la próxima vez. Chao.